Saludos amigos, bienvenidos a este video. Quien les habla es su amigo Rafael. Hoy tenemos una comparativa del rociador económico versus el rociador profesional. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, simplemente los voy a desarmar para que ustedes vean la calidad y la cantidad de componentes que trae cada uno de estos dos. Este señor que tenemos acá es de económico, lo traemos de China y este señor que está por acá lo traemos de Estados Unidos. Ambos productos funcionan muy bien para los que están diseñados, sin embargo, si usted tiene una empresa de limpieza profesional y quiere algo que sea más duradero, este señor que está acá es el que usted debe usar. Voy a comenzar con este amigo que tenemos aquí, desarmándolo. También es bueno desarmarlos porque algunas veces ellos se ensucian, digamos, se obstruye por algún tipo de partícula extraña que entre al sistema del atomizador y deja de funcionar de la manera correcta. Aquí lo que estoy ahorita es quitando esta pieza que como vieron salió volando, pero no cayó muy lejos, acá la tengo. Ok, miren, eso es todo por acá, por esta parte. Lo demás es muy sencillo, esto está puesto aquí a presión, hago un poquito de fuerza acá con mi destornillador, con suavidad para no romperlo, ¿no? Porque esto es plástico y uno lo puede romper si no se tiene cuidado, ok, ahí está, casi, 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 ya está listo. Ok, ¿qué más hay por aquí? Bueno, tenemos esta pieza, tenemos esta otra parte por acá, un resorte. Ok, y bueno, aquí lo que hay es que entonces desenroscar acá y esto está aquí a presión. Vamos a ver si lo puedo sacar con la mano o si tengo que usar la pinzita esta que está por aquí. Ok, no está duro. Entonces lo voy a agarrar con la pinza y suavemente lo jalo. Apenas hice, apenas hice fuerza, apenas y lo jalo un poquitito, muy poquito y ya pues está desarmado nuestro, esto sale de aquí también. Ok, con suavidad, con delicadeza, ok. Bueno, ya aquí tenemos todo el atomizador pues económico completamente desarmado. Aquí no hay más nada que hacer, ya está listo. Si está sucio o alguna, pues, cuestión que esté obstruyéndolo, acá es el momento de lavarme. Para armarlo pues simplemente es el proceso contrario. Ahora voy con nuestro amigo profesional. Ya de plano pueden ver que es bastante más grueso, más robusto, pues absolutamente. Todo pues es completamente diferente. Bien, vamos a entonces a comenzar a desarmar este amigo que tenemos acá. Aquí quito la succión. Y aquí podemos ver una diferencia, que él tiene un filtro de partículas. Pues precisamente para evitar que algo extraño entre al sistema y lo tape. Pero bueno, puede pasar que de repente esto se perdió y bueno, pues entra un sucio y pues lo tapa, ¿no? Ok, ahora que tenemos por acá. Aquí es donde está la parte, pues, importante de todo esto. Tenemos más o menos las mismas piezas. Aquí no hay mayor diferencia. Pero si hay, si hay internamente, si es bastante, si es bastante distinto. Agarro mi estornillador y hago con suavidad, hago palanca entre estas dos. A ver, ahí como lo pueden ver. Suavecito. Él va a salir de allí, él está puesto a presión. Pero hay que ser muy suave para abrirlo. Ok, entonces aquí ya sacamos esta pieza. Y bueno, él trae acá un... Una pieza metálica redonda que es la que actúa como un... Un bubble check, un sello para que el producto no se regrese. Ok, y bueno, pues, podemos comparar esta con esta para que vean, pues, que hay una diferencia, pues, importante, ¿no? Bastante, bastante grande. Ahora voy a quitar esto de acá. Simplemente lo desenrosco. Ok, aquí tenemos esto. Miren que aquí ya tenemos otra diferencia. Este es un on-ring. Que lo puedo quitar, pues, fácilmente con la mano. Simplemente con cuidadito lo saco. Ok. Aquí vamos, vamos bien. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, acá ahora tenemos la parte, pues, que envía el producto. Esto sale... Esta está puesta a presión. Es muy suave sacarlo, suavecito para no dañar nada. Ok, entonces... Aquí tenemos esta parte de la... Pues, de la boquilla, ¿no? Estas cositas también se pueden ensuciar y... Pues, pueden generar un mal funcionamiento porque está obstruido. Ok, a ver allí. Ahí está. Lo voy a poner aquí para que la vean mejor. Así con esto. ¿Ven? Y bueno, pues, cada una de las componentes... De este atomizador, pues, son todos más... Más gruesos, más resistentes, más fuertes. Vamos a quitar también esta parte que es facilito. Esto simplemente con la mano. Le hago presión. Por aquí. Por un lado. Por el otro. Y ya salió. Ok, miren. Ahora, vean acá. Tenemos esta pieza. Y tenemos esto, pues, lo que hace, pues, que... Que funcione. Entonces, bueno... Aquí pueden ver en detalle... Pues, la diferencia de uno con la otra. Bueno, esto es lo que quería enseñarles en este video. La diferencia de un rociador económico traído de China... Con un rociador, pues, que traemos de Estados Unidos. De la línea profesional. Que, bueno, pues... Hay bastante... Diferencia en cuanto a calidad, acabado, a fortaleza de los componentes. En fin, es mejor. Bueno, señores. Eso es todo en este video. No les voy a quitar tiempo armando esto. Porque realmente es una cosa muy sencilla, pues, volver a armar. Bueno. Estamos a la hora de arrancar la empresa. Y si tienen dudas, nos llaman. Todos estos productos están disponibles en nuestra página de internet. Los precios, la descripción y las hojas técnicas. Bueno, chao. Hasta la próxima. Nos vemos.